¡Tío! 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 ... ... ... ... ... ... Ese ejemplo, Camila, pero que me dijo, pues, ¿qué están de la acción? De la pichada, yo, pues, un despuerco, ¿no eres tú? Aquí, pues, acá, en el pisoce. ¿Dónde hay, pues, camisa de wifi? Es el saldo, hijo. ¿Va a llenar el saldo? Es que te pico con ese caro. Este es el mangor y el joder de carga, hijo. No, 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 no. ¿Qué es eso? Oye, ese es el número, a mí, eso es el que tiene falta, porque no puedo ir, te imagino. ¿Vas a la acción? Después, me voy a ver. ¿Aparentemente, qué, pues, era yo bajando, ¿no? Sí, pues, ahora. ¿Vas a ella, qué, ya, po? Y me la llevé una cocóreca. ¿Vas a ella, para vender, te aceleré? A vender más dos. ¿Más a usted vender? A PEDT bajo. ¿Vas a moverte a vender? 10 y no. ¿Vas a ella, para la mercada? Para el arranque eléctrico. Para el arranque eléctrico. ¿Dónde está AP1 de hoy? AP1 de hoy. ¿Va, el arranque situación? 24 años de antigüedad lo hemos visto. Dice. Tengo la casa. ¿Va, ¿no? ¿Por qué? 5 años de antigüedad lo he estado. ¡Suscríbete al canal!